¿Gusta que le entrevistemos para la página Valle de Santiago y Caminos de Guanajuato? Gracias, aprovecha. No, ni de ría ni de solteras ni de... No sé... ¿Tienes despachas? ¿Gusta que le entrevistemos para la página Valle de Santiago y Caminos de Guanajuato? Ah, está el patrón, mira, ahí está la patrón. A ver, ¿le puede decir, por favor? ¿Le dice que se entreviste a Tacomundo, señora? ¿Tacomundo? ¿Para la página Valle de Santiago? Santiago y Caminos de Guanajuato. Santiago y Caminos de Guanajuato. ¿Ven de aquí? ¿A qué costado estamos? Permiso. ¿De ahí puede hablar? ¿Qué es lo que vende? ¿A qué invita a la gente? Sí, ¿así mero? Sí, buenas tardes. Aquí estamos en el... En el este... En el negocio de verduras y frutas de Gómez. De Gómez ahí vamos a... Un poquito más recién. Pues de fruta, verdura, de toda la calidad. Para que nos visiten y vean lo que es bueno y unos precios a los mejores. Si no, compárenos con la competencia, con quien sea. Por poquito y por mucho lo que ocupen. Para eventos y todo eso. Sí, sí. Hay desechable, hay de todo. Pero tiene un número para un evento, algo que le pidan. Sí, pues es el 4, 56, 6, 43, 29, 90. De 8 a 6. Es el horario ya que tenemos. Ok, para que lo contacten para un evento, algo que quieran. Sí, si quieren ver, pues ahí está el... Está todo, lo más que ahorita está vacío porque vamos llegando con la carga. Sí. Vamos a ver si hay este... Ya cuando comode, pues se va a ver diferente. Sí. Sí, por eso hasta que ya esté llenita toda la carga llegando. Sí. ¿Qué cree? Pues este es el primero que nos accedió la plática para que haya un poquito más de turismo aquí en Valle de Santiago. Sí, se deben de visitar a Valle de Santiago, principalmente adentro del mercado. Hay mejores precios adentro del mercado. Sí. Más que mucha gente, pues se equivoca, a veces no quiere subir para adentro, pero comparen todo y vean lo que hay y muchos estamos conscientes. Sí. Y sí les apoyamos a la economía porque sí, ahorita está muy difícil la economía. Sí, sí, es cierto. No hay... Principalmente el agua no quiere llegar todavía. Sí, la verdad. Ya viene en camino, pero no llega. Sí. Entonces ocupamos que la gente, pues también tratamos de defendernos en todo. Ajá. Sí, otra pregunta que me... Pues... ¿Ya dijimos todo? A ver tú muchacho, ¿qué agregas? ¿Es su hijo? Sí. ¿Qué agregas? A ver, hijo. A ver, a ver, tú te vas a sacar como que... No, no muchacho, no, ¿qué vas a hacer? A ver, tú platica. No, no. Invita a la gente, a los muchachos que vengan a comprar a los muchachos. Sí, que vengan a visitarnos. Acabo, aquí tenemos un poquito de todo. Sí. No es un súper, pero es lo más necesario. Tenemos todo lo necesario, todo lo que tomas. Principal de la canasta básica, sí, casi lo hay todo. A veces no... ¿Cuánto tiempo tiene este lugar? Aquí, treinta y tantos años. ¡Guau! Sí. Está usted muchachillo. Gasi cerca de cuarenta. Sí. Son... Pues yo creo que ya me olvidamos, son como treinta y nueve aproximadamente este negocio. Ya empezamos con... Pues al pasito lo vamos agrandando. Sí. ¿Otra pregunta? Es que me pongo también nerviosa yo. Yo también me pongo nerviosa, no creo que no. Pues, que invita a la gente a que venga y consuma el producto de aquí del mercado. Sí, los invitamos a todo el público en general y que tenga su negocio, es lo que le haga falta. Aquí tenemos poquito de todo. Muy bien. Y precios, nos comparen. Sí, muy bien. Gracias. Sí, bueno. Muy amable. No, no, verdad. Flor María. Flor María. Salud, muchachos, no quisiste hablar. Un saludo, aunque sea para tus compas. Valle de Santiago y Caminos de Guanajuato. ¿Eh? Valle de Santiago y Caminos de Guanajuato. Sí, Valle de Santiago y Caminos de Guanajuato. Gracias, compañeros.